Fue entregada a un aula inteligente que funcionará en la sede principal de la institución educativa Francisco Antonio CEA y servirá para los estudiantes y comunidad pladereña en general. Hoy precisamente estamos aquí con la visita del señor alcalde, el doctor Henry Devia y algunos secretarios de algunas dependencias con el fin de hacer entrega de esta nueva aula inteligente para la institución educativa que va a beneficiar no solamente a los estudiantes, docentes de esta institución sino a la comunidad del municipio de Pradera. Estamos haciendo entrega a la rectora, el cuerpo de docentes de la institución educativa Francisco Antonio CEA sede principal de esta aula interactiva. Ya tuvo un costo de 187 millones, está plenamente a disposición de los estudiantes. Aquí se puede realizar cualquier tipo de evento, tiene una conectividad 100%, tablero inteligente, aire acondicionado y muchas cosas que pueden complementar para las actividades académicas de los estudiantes. Tendremos una motivación mucho más especial para los estudiantes, sala interactiva, donde podrán tener ellos aquí una sede de estudio o sede de investigación importante para todas las labores que a nivel educativo también les determinen sus maestros y la verdad muy contentos, muy complacidos de poder venir a hacer entrega de esta aula. Venimos trabajando de la mejor manera, tratando de impactar todos los sectores de las instituciones educativas y esperamos lo que es este año y el otro año poder complementar todas las necesidades que se vienen planteando por los rectores de las diferentes instituciones. Está dotada de todos los elementos tecnológicos más modernos para su plena eficiencia. Se espera que sea cuidada y aprovechada al máximo para beneficio de todos. Manifestar mi satisfacción de poder nosotros estar haciendo obras que realmente están siendo necesitadas y están siendo solicitadas por las instituciones educativas. ¡Gracias!